hola de nuevo bueno pues vamos a empezar en esta primera parte voy a cambiar voy a importar el footage vale y setear después la cámara primero vamos a importar el footage voy a buscar donde tengo el plate vale sería este voy empezado de cero o sea no salvado el archivo no está salvado ni nada voy a a salvarlo me voy a crear si dentro de castillo tracking vale lo voy a salvar aquí mira ya hay uno voy a sobre escribirlo castillo 001 vale ya está salvado ahora podemos hacer el caché de las imágenes que en principio no hace mucho que no toco la configuración pero debería hacerse en el mismo pad que bueno lo miro luego en el mismo pad donde tengo el archivo que salve y mientras tanto os voy a enseñar brevemente en este este plate está grabado con con la cámara de este teléfono móvil no es lo más profesional pero para el propósito que quería enseñaros ese es suficiente y quería enseñar también sobre todo como como trabajamos en en bfx tanto en series como en pelis en este caso se asemejaría más a cómo se trabaja en una serie porque a veces no hay en una serie incluso en public porque a veces no hay información o no hay información de lentes o no hay información de cámara a veces no hay lidar no hay medidas y tienes que apañarte un poco con como puedas intentando sacar la escala de algún elemento del que se pasa las medidas como por ejemplo en el plano nuestro sale salen varias personas y averiguar también donde se donde se rodó y de esa manera intentar medir con desde google maps o similar intentar tomar alguna medida que nos sirva como indicación de o de la altura de algo que eso es más complicado pero por lo menos la anchura o la distancia de de un punto a otro para tener algo aproximado no un no 100% perfecto esto ya digo sobre todo en en cine suele ser más tener que ser más preciso pero bueno lo que iba a enseñar de dónde saque la información de cámara aquí está la cámara con la que rodé aquí viene la información de de la lente equivalente vamos a intentar utilizar esto y después con el con el lidar a la hora de resolver lo que no es la idea exactamente es que es fotogrametría pero se lo rodee con la cámara white el white angle que equivale a 26 milímetros vamos a intentar utilizar 26 milímetros por lo que por lo que parece se asemeja bastante a una lente de este de este tamaño en un formato full frame por lo tanto vamos a utilizar esa lo que no lo que no tenemos es el el feedback de la cámara por lo que vamos a tener que que averiguarlo posiblemente calcularlo ya que como por lo menos vamos a dejar el focal length y vamos a calcular después en 3 equalizer el feedback de la cámara vamos a volver a 3 equalizer a ver si acabado de cachear si activamente vamos a a reproducir se produce un poquito más lento de tiempo real seguramente porque es que está a 4k y es bastante bastante grande el archivo estaba mirando no sé si son demasiados frames y vamos a vamos a cortarlo y vamos a utilizar ciento y pico ciento cincuenta igual hasta hasta que aparezca si antes de que aparezca el coche por lo tanto hasta cuando vale voy a quitar como 100 100 100 un frames vale 150 300 serían vale voy a cambiar first frame is mil uno que habitualmente es lo que utilizamos bueno en la zona de de lentes el film va que es el el que se utiliza para una lente full frame o para una cámara full frame de 35 milímetros por lo tanto entiendo que el focal length que viene aquí de 26 milímetros es un equivalente sobre una cámara de una cámara full frame por lo tanto vamos a utilizar los 26 milímetros y dejar el film va que viene por defecto que es el de una cámara de de film de 35 milímetros vale voy a abrir la ventana de limites control no iluminación como dije antes esto habitualmente en dos trabajando en dos monitores siempre lo tengo abierto en el segundo monitor vale todo lo activamos y ahora se pierde como pasaba antes vale da igual vale más o menos puede estar bien así ahora un poco el contraste para que se vea vale en principio traquearé algunas zonas de las piedras y demás que nos puede valer bien aunque habría cosas que se podrían traquear sin sí bueno voy a empezar a hacer varios puntos estoy en el primer frame pues vale el primero aquí vale esto funcionará muy bien porque es prácticamente estático por lo tanto no hay que prácticamente corregirlo solo es la vibración de de la estabilidad del teléfono aunque estaba apoyado en una mesa vale comprobamos rápidamente primero y último frame vamos a centrarlo con la C está bastante bien vamos que saldrá prácticamente perfecto se podría utilizar incluso el el auto track aunque bueno sí se podría utilizar se podría hacer una máscara o dos máscaras a las personas que se están moviendo y sería una forma de hacerlo bastante rápido pero bueno vamos a hacerlo manualmente vamos a introducir unos cuantos puntos a traquear unos cuantos puntos y después empezamos a resolver segundo punto se pueden hacer varios a la vez aunque voy a de momento los estoy haciendo de uno en uno voy a poner después uno o dos por aquí en estas estas ventanas voy ahora a poner varios a la vez para agilizar un poco el proceso bueno la caja la la del centro que es donde el patrón que utiliza para buscar más tarde en los siguientes frames sé que con con tanto contraste que tiene que es totalmente negro va a buscar esa esa forma en todos los los siguientes frames entonces sé que va a funcionar mejor así aunque con el contraste que tiene si lo hiciéramos así va a funcionar bien también vale ese voy a crear otro aquí a ver si me funciona la tecla rápida no no la tengo configurada vale este y voy a poner otro aquí voy a poner bastantes puntos más de los que serían necesarios porque igual con con incluso menos de 8 puntos nos valdría pero sobre todo voy a poner algunos por aquí y después en la zona de las torres para después encajar y hacer el line up del del castillo lo veréis cuando cuando me importe el lidar pero bueno de momento voy a trackear estos tres puntos a ver si funciona bien los tres a la vez irá bastante lento voy a voy a ir parándolo mientras si se alarga mucho para que que no se extienda tanto el vídeo vale está acabando ya vale voy a salvarlo vale vamos a empezar a trackear puntos por esta zona estoy aquí por ejemplo después voy a trackear uno de estos un par de ellos ahí porque es la pared lateral intentar también por esta zona por lo menos uno igual aquí otro y por aquí arriba uno o dos y yo creo que ya vale otro aquí voy a marcar todos o casi todos y después los intento trackear lo máximo lo máximo posible a la vez vale uno aquí por ejemplo otro es que estoy pensando a la hora de cuando haga el line up cómo va a funcionar mejor pero bueno otro aquí vale y otro otro en esa torre los tres por aquí hay uno ya otro en la pared igual otro en la parte frontal por aquí bueno voy a buscar uno por aquí aquí este nos vale vale y otro aquí mismo vale desde el 7 vale pues mira ahora mientras traqueo estos todos a la vez parar el vídeo también para que no se extienda mucho justo acaba de terminar entonces con todos estos lo que voy a hacer esto los voy a seleccionar para hacer una idea de dónde están y una cosa que a veces utilizo es esto show images while dragging porque ahora voy a seleccionarlos ahora al hacer drag aquí ves voy a centrarlo ves la cantidad de puntos que tienes repartidos por la escena lo ideal en esta escena no se mueve pero lo ideal es que cubra bastante cubra lo máximo posible del frame los puntos que estén distribuidos por todas partes como es una un plano estático no tiene tanta importancia pero en caso que hubiera un paneo o cualquier otra cosa cualquier movimiento lo ideal es que cubra todo toda esta zona que falta que no hay mucho toda esta zona de aquí también esta zona de aquí todo eso teóricamente porque claro aquí ahora mismo no podemos tracar nada ya que es el cielo y sabemos que el escala que tenemos el lidar es del castillo por lo tanto nos interesa más todo eso vale voy a voy a hacer un sol está en free esto no va a salir bien y veremos a ver después bueno no tiene mala pinta la cámara no se mueve nos vamos a acercar un poco más a ver si vibra un poquitillo porque debería vibrar un poco bueno si se aprecia un poquito ahí se ve aquí en el deviation browser que sí que sí que vibra un poco que es la vibración de la cámara aunque sea un plano estático vale lo vamos a ver aquí con la línea vale sí se ve un poquito el movimiento ahí vale bien con esto nos vale vamos a salvarlo como versión 2 vale y ahora lo que vamos a hacer es traernos el castillo que lo voy a buscar en caso de no encontrarlo voy a hacer un pause en la grabación vale no he encontrado donde estaba el OVJ no sé si posiblemente no lo hubiera sacado entonces lo que he hecho es abrirme la escena donde tengo la fotogrametría del castillo veis que es una malla súper densa podría podría semejarse a lo que podéis tener de un lidar el nivel de detalle es bastante bastante bueno vale entonces lo que vamos a sacar ahora es seleccionar seleccionar la geometría esa parte separada de ahí no sé lo que es a ver vale no esa no nos hace falta voy a sacar esta le voy a borrar el histórico lo voy a sacar del grupo lo voy a renombrar vale castillo por selección sobre jay vale si OVJ vale y ahora lo voy a poner en la misma carpeta en la que estamos trabajando el curso anterior y ánimo castillo tracking vale voy a crear nueva carpeta voy a poner la hidar porque no lo sea pero bueno vale lo voy a llamar castillo castillo scan vale castillo scan save espero que no tarde mucho aunque es un archivo de creo que 700 megas vale parece ser que está ya entonces voy a hacer armaya sin salvar y ahora vamos a intentar importarlo en serie equalizer vale 3D models importo VJ castillo tracking tenemos la carpeta aquí de lidar castillo scan ok voy a pararlo mientras lo importa porque tardará un poco ya lo tenemos aquí y vamos a ver qué tal funciona trabajar con esta geometría aquí en 3D va un poquito lento importante seleccionar ahora en cuanto se cargue is reference only para que no te lo salve te lo salve dentro del archivo si no tardaría en salvarlo horas y después lo mismo en abrirlo vale reference only le suelo cambiar el color porque no me gusta ese azul vale vale pues ahora lo que vamos a hacer es un line up tendríamos que estar en F5 que es el en el que estamos ahora y crearíamos varios puntos de line up voy a crear uno en esta zona de aquí seleccionamos la V extract vertex con control pulsado clic izquierdo ya tenemos un punto de line up y ahora con el botón central vale vale ahora con el botón izquierdo perdón lo movemos lo que tenemos que hacer es alinearlo con la imagen real esto en algunos casos puede llevar bastante rato sobre todo si son planos en los que se mueve bastante la cámara y a veces tenemos que hacer más de un line up pero bueno en este caso simplemente será ajustarlo ahí y aquí va a ser donde vamos a ver si el focal length encaja en este caso vamos a intentar no cambiar el filmback de la cámara y ajustaremos el focal length en base al modelo lidar que tenemos porque vamos básicamente estoy viendo ya que no va a encajar pero bueno vamos a intentar encajarlo lo máximo posible seleccionamos este vale selecciono un punto por aquí segundo punto de line up me separo un poco por si se vuelve loco bueno parece ser que sí que puede encajar vale me voy a ir al modelo subirle un poco la opacidad porque no el alfa vale vamos a seleccionar la otra torre yo creo o si voy a a ver vamos a intentar encajar esta seleccionamos este strat vertex y control otra vez voy a intentar seleccionar una zona por aquí vale ahora pulsamos e intentamos encajarlo vale vamos a darle a guardar pose store pose por si acaso tenemos que andar corrigiendo vale 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 voy a seleccionar otro aquí store pose de nuevo y creo que igual este creo que es el tercero me lo voy a cargar store pose de nuevo vale voy a intentar ajustar aquí ahora vale voy a intentar ajustar la parte de abajo a ver que zona hay que se vea bastante bien igual por ejemplo vamos a intentar alinear esta esta parte esta parte triangular de aquí vale voy a transverter de nuevo y con control vamos a crear un line point vale vale más o menos esta aquí ahora no coincide muy bien voy a guardarlo otra vez esta más o menos coincide y vamos a intentar tirar de esta hacia la derecha y ahora es posible que nos cause algunos problemas entonces ya después igual intentamos tocar el focal length mario wing vale no es voy a hacer link point para que el punto esto se se ponga encima del otro voy a crear otro line point aquí hmm no me lo ha creado ahí arriba no lo quería no lo quería ahí vamos a ver lo quería y voy a darle otra vez a extract vertex vale ahora sí a ver que puedo ajustar aquí vale ahora está bastante mejor sobre todo sobre todo me fijo en partes como las partes más duras igual encajar esta parte de aquí las columnas las torres esto voy a bajarlo un poquito porque eso tiene que encajar también bien Voy a crear uno aquí, voy a ajustarlo un poco más y después vamos a intentar bajar un poco el focal length a mano, porque tiene pinta de que es un poco más pequeño, un poco más bajo. No estoy solo ajustando a esta zona, estoy mirando sobre todo aquí arriba. Aunque no quede perfecto, simplemente por ver cómo está, porque también esta zona en la fotogrametría no es tan perfecta como la zona principal, la zona de la entrada del castillo. Vale, voy a store pause again y voy a seleccionar este reeling point. Y una cosa que no he hecho es salvar el archivo. Vale, tiro de este un poco hacia la derecha. Ahora está bastante ajustado ya, porque no está perfecto. Tampoco la fotogrametría es igual que el LiDAR, no es exactamente el modelo al detalle, al milímetro, pero prácticamente. Vale, con esto voy a salvarlo de nuevo, porque está bastante bien ahora. Voy a subir el contraste. Vale, voy a cambiar la opacidad. Del modelo. Está bastante bien ya. Vamos a ver, dándole a la M se oculta. Y se vuelve a mostrar. Esa zona está bien, esa zona está bastante bien también. El arco este no está del todo perfecto, pero tampoco es que nos afecte mucho. Sobre todo es la zona donde vamos a proyectar puntos. Los puntos, este, este, este. Esa parte del castillo no está en el LiDAR, no me acordaba, pero bueno, ese punto quedará por ahí suelto. Este, si lo podemos usar, lo usaremos. Y a ver esta zona de aquí cómo está. Vale, esta zona de aquí la podemos ajustar un poco más, sobre todo la torre. Esta un poquito más también, poquito solo. Y esta lo dejaría. Igual lo miro un poco, pero esa zona, al no tener ningún punto y estar más separada, no es tan importante. Vale. Store pose. Y a ver si tirando de este se puede mejorar un poco. Que mejore esta zona, pero que no estropee el line-up de la entrada. Vale, a ver si se ha ido un poquito. Pero lo que podemos hacer es ajustarlo un poco más y empezar a proyectar puntos. Y a la hora de proyectar los puntos, después calcular el focal length, que posiblemente lo ajuste un poquito y quede mejor ya. Vale. Voy a salvar de nuevo. Y ahora vamos a empezar a proyectar puntos. Vamos a proyectar esta zona, en esta zona, que es la que en principio más nos interesaría. Como no sabemos lo que se haría a continuación, en caso de un set extension, por ejemplo. Voy a tratar esta parte como la parte principal y más importante en el caso de que tuviera que sustituir parte del castillo. Que quedara sobre todo esa parte central muy clavada y esta no tanto. Vale, seleccionamos el punto. Y la P no está configurada, por lo tanto... Vale, voy a definir el shortcut de la P. Vale, ahora con la P debería funcionar menos de proyectar. Vale, se ha proyectado bien ahí. Ahí veis el punto 2D y lo verde que marca el punto 3D. Lo marca ya como survey. Necesitamos este. Vale, ¿qué más puntos hay por aquí? Este. Este también. Nos acercamos más porque no lo ha proyectado. Este. Nos acercamos también. Un poco más. Bueno, no lo quiere proyectar. Bueno, no lo quiere proyectar. Bueno, no lo quiere proyectar. Bueno, pues lo dejamos. Vamos a intentar proyectar este. Vale. Este sí. Y con estos... Un vistazo rápido. Y vamos a intentar hacer un solve. A ver cuáles son los que están proyectados. Uno, dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Vamos a salvar y vamos a intentar hacer un solve con estos que tenemos. Y a ver qué hace con el modelo. Cómo nos lo coloca. Vale. Lo voy a dejar así. Salvar de nuevo. Al C. Vale. La cama parece que está bien. Los puntos tienen sentido. A ver. Vale. Pues... Bastante aceptable. Vamos a intentar reproducir. A ver cómo va. Vale. Vamos... A salvar de nuevo. Vamos a ver el deviation browser con los puntos que estamos utilizando. Vale. La deviation es muy, 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 muy bajita. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es calcular el focal length. A ver si cambia un poco. Voy a abrir... La ventana para calcular. Que es esta. Para meter adjustment. Voy a añadir el focal length. Adjust. Y ahora tengo que abrirla de nuevo. Voy a hacerlo a brute force. A ver qué tal. Vale. Aquí vemos el deviation que nos va a dar. Lo tenemos aquí por si cambia. El focal length era 26. Y veremos ahora lo que nos da. 25,86. Volvemos a calcular. Sube un poquito. El deviation, pero tiene más sentido. Sigue siendo bastante bajo. 0,12 es poquísimo. Lo ideal es que siempre esté por debajo de 0,5. Aunque depende del plano y lo que necesitemos. Si estuviera uno o incluso más, podría valernos. Vale. Voy a salvar la escena. Y lo que voy a hacer ahora es exportar la cámara a Maya. Vale. Selecciono. Voy a crear una carpeta aquí. Voy a llamarla. Vale. Se le dedican. Le voy a llamar. Selecciono. Y la voy a llamar. Export. Versión 1. Versión 1. ok nos vamos a ir a maya ahora vale dentro de maya vamos a importar lo que acabamos de exportar hay que buscar el paz vamos a ver dónde dónde está podríamos copiarlo pero bueno casi mejor vamos a vamos a abrir el último archivo que abrimos con el castillo vale ya abierto entonces lo que vamos a hacer es importar la cámara castillo tracking 3d cam 3d export y habitualmente lo que lo que te importa es decir igual a y ser es la cámara que es esta con todos los valores aquí y en el grupo éste te vienen los locators que los locators equivalen a los a los puntos que tienes a los puntos 3d que si ahora nos fuéramos aquí entre igual a ser a f6 voy a decirle que no quiero ver y me explains y que no quiero ver el modelo porque es muy lento vale y aquí veo que tengo los puntos 3d vale otra cosa que no hemos hecho en 3d que podríamos haber hecho es el tema de la escala si no lo podemos hacer en maya porque esto ahora mismo funcionaría tenemos los puntos en el sitio correcto pero la escala no no es correcta otra cosa que tenemos que hacer es importarnos el footage en maya seleccionamos la cámara vamos a crear un image plane y vamos a importar la misma secuencia vale aquí está el footage y nos vamos a la cámara en maya nos vamos a la cámara en maya image plane use image sequence poner la secuencia de imágenes nos vamos a la primera echar un vistazo aquí en serie y a ver qué es lo que pasa con la cámara la cámara no se mueve no sé por qué se está moviendo ahora mismo aquí cámara 1 ah vale pero porque ésta es ésta es otra cámara que tenía las tres la voy a borrar para que no haya confusión ésta sí es entonces sí voy a ocultar todo voy a mostrar sólo la geometría el límite plane y lo que voy a hacer es poner el límite plane pegado a cámara vamos a ponerle uno y voy a cambiar la opacidad 0.75 seleccionamos que se vea esto vale donde tengo el castillo el modelo el modelo lo meto en un display layer lo pongo amarillo 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 lo renombró le llamo lidar amarillo lo renombro el modelo obtener tanta densidad de polígonos es difícil verlo pero si lo pongo a ver si poniéndolo en modo 4 quitar la corrección de color que a nosotros no nos interesa vale vale se puede apreciar más o menos voy a cambiar otra vez la opacidad del image plane bueno no está del todo perfecto porque aquí no coincide pero es más que suficiente para lo que lo que quería mostrar y ahora buscamos un punto el que se vea bien así y voy a intentar hacer un play blast le voy a cambiar el frame range en maya vale para igualar lo que tenía en three equalizer porque estábamos en estábamos en un frame range incorrecto vale de 1001 a 1151 mil si vale ahí está toda la animación 1151 vale y ahora si hago un nuevo play blast un nuevo daily si encajaría lo que tiene que encajar vale no está no está bien porque está está un frame congelado bueno pues he parado para investigar un poquito a ver lo que pasaba porque al principio pensé que era un frame congelado que también era pero lo que había que hacer era un offset en él en el image plane para que coincidiera el tema del frame range habitualmente siempre empezamos en el frame 1001 si tiene pre-roll un poco antes y depende del cat del shot de la edición puedes empezar más tarde desde el frame 1020 al 1060 pero del 1001 a en este caso por ejemplo el 1150 es lo que sería el 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 shot completo después normalmente en edición no utilizan todo eso sí que matchmove se se traquea todo se traquea desde el frame 1001 al 1150 en el caso de que fuera el shot completo y habitualmente está todo más controlado y sincronizado por eso el problema al al cambiar en 3d equalizer el frame range que el primero era el 1001 el frame inicial era el 150 y bueno es un poco un poco más lioso para eso hay que organizarse un poco mejor antes y no nos hubiera pasado esto tenemos aquí el image plane vale sí en el image plane al final lo que hice es un offset aquí creo que se puede hacer desde aquí también bueno y vale hacer un offset de 851 frames empezaba en el frame 150 entonces si le haces un offset de 851 vamos la diferencia del 1001 y 851 es 150 que era el frame 1 de 3d equalizer o sea como había dividido yo los frames en la secuencia de imágenes era el primero era el frame 150 y nada simplemente con esto conseguimos que encaje exactamente el movimiento de la cámara como vemos no encaja del todo aquí es un poquito se podría afinar un poco más en el line up dentro de 3d equalizer y después reproyectar los puntos trackear más puntos este plano tampoco es muy complicado porque porque básicamente la cámara es casi estática aunque bueno se mueve un poquito uy perdón que tengo el ratón del mac y hace cosas cosas extrañas vale voy a darle a play porque ahora bastante bastante fino y sí que se ve que se ve perfectamente como se mueve el footage perdón el footage como se mueve la cámara y va encajando con el movimiento de del plano que tenemos detrás vale pues vemos que funciona bastante bien lo que voy a hacer es un playblast voy a volver atrás voy a hacer un playblast en vídeo no secuencia de imágenes porque para lo que necesitamos comprobar es de sobra voy a hacerlo tal cual no voy a salvarlo vale a ver si se abre por aquí vale ya tenemos un un quick time rápidamente y aquí vemos lo vemos en tiempo real que encaja bastante bien hay diferentes formas después para hacer un daily o un playblast depende de las herramientas que tengas en tu estudio lo ideal en este caso sería tener un una geometría proxy simplificada un poco que mantenga un poco la las zonas más más duras como como estas esquinas que es sobre todo en matchmove lo que más interesa para comprobar que funciona o incluso hacerte tu propia geometría para marcar determinadas determinadas zonas o intentar buscar otra manera con diferentes shaders y cambiando la opacidad y demás o no mostrando no mostrando la malla para que funcione funcione de una manera no para que funcione para que se vea de una manera más clara pero bueno resumiendo es básicamente esto todo lo que hemos visto en este vídeo es en lo que consiste hacer un camera track en matchmove y salvando la parte principal en la que no tenemos la información de cámara que en cine normalmente sí que la tenemos no siempre en publi o en series salvando esa distancia prácticamente el método de trabajo es el mismo al final muchas veces se complica más en lo que es trackear los puntos este plano es muy sencillo a veces el trackeo de puntos es más complicado y hacer incluso un line up a veces también es bastante complicado y tedioso que puede llevar puede ser un trabajo de incluso alguna vez incluso una hora o más pero si haces un buen line up te facilita después el solve si haces que encaje este castillo perfectamente con sus columnas las torres todo si tienes un montón de puntos en cuanto empiezas a proyectar los puntos después el solve va a quedar niquelado porque los puntos están le estás diciendo exactamente dónde están en el espacio 3D y habitualmente los modelos este la verdad es que me salió bastante bien aunque es fotogrametría en la fotogrametría esto es un unas dimensiones bastante grandes porque yo lo utilicé lo utilicé con una cámara lo hice con una cámara caminando tomando fotografías cada tres pasos me parece pero por lo menos la zona esta sí que sí que es muy detallada pues nada esto sería esta este capítulo que me apetecía hacer para que para que vierais un poco cómo se trabaja con un escáner o lidar que ya que tenía uno del castillo de poncerrada pues podía podía utilizarlo para para enseñar cómo cómo se utiliza esto bueno muchas gracias y espero veros pronto